Hola que tal, soy Silvestre López Portillo, gracias por acompañarme en Filmoteca Digital. Vamos a platicar de la casa más grande del mundo, mi casa, su casa, nuestra casa. Y nos vamos a ir casi a lo que es la parte de Guatemala, por ahí en esta zona de las fronteras de Guatemala. Y es la historia de una niña que se llama Rocío, la cual tiene más o menos 10 años, tiene a su madre que está embarazada y una abuela. Y como las grandes historias simples, sencillas, fuertes y poderosas, resulta que viven de las ovejas, tienen un tejido pequeño rebaño de ovejas, la mamá se siente mal porque ya está a punto de parir y le deja a Rocío el encargo de llevar a pastar a las ovejas. Obviamente las cosas se complican para Rocío. La película está dirigida por Ana Bojorquez, que es su obra prima, pero también está codirigida por Lucía Carreras. La cual es una directora que a mí me gusta desde que vi Los nuevos papás. Es una directora que tiene mucha sensibilidad. Son dos directoras dirigiendo tres personajes femeninos, también interesantes por ahí. Y creo que la cinta es redondita, maneja una tensión estupenda por varios momentos, un humor divino, las actuaciones son bellísimas. La película creo que tiene potencial para distribución, para extinción, para cautivar, es lo más importante, cautivar a un espectador. Ojalá y estas cintas la hagan grande, no por ser de niñas, de chiquitas, de indígenas. No hay historia, no. Perdónenme, hay gran drama y todo el rollo. Ojalá modifiquen pósters, ojalá le metan una publicidad como debe de ser y que pueda ser una película exitosa. Se lo merece, puede ganar cualquier festival y también podría ganar un premio de público en cualquier lado. De verdad, de verdad, vale la pena. Gracias por acompañarme. Si te gustó, ¿por qué no seguimos la conversación de cine? Así es de que pícale aquí. Y también te invito a que te inscribas en el canal de este lado. Ya sabes, cualquier comunicación más directa, estas son mis redes sociales. Que estés bien.